¿Qué tal, mi gente? Bueno, ojito, y es que en Espejo Público, en Antena 3, han estado hablando Susana Griso y algunos de sus colaboradores de lo que puede implicar que la reina Leticia no pueda caminar, ojito, porque ese problema del pie, como hemos estado viendo en días anteriores, que, bueno, no tiene una cura específica, hay ayudas, incluso está la cirugía, la cirugía tiene sus pros y sus contras, no por la operación en sí, sino lo que repercute en quitarte esos nervios de los dedos del pie. Para luego no sentir el pie, claro, o parte del pie, así que si os parece, ya veis que por tema de derecho de autor no puedo, y sobre todo siendo a tres medias, tengo que cuidarme mucho, así que si os parece, lo tengo que poner de otra manera, ¿vale? Que podamos al menos escuchar este testimonio, ¿no? Exigente, es decir, no puedo más, debe ser porque estaba realmente fastidiada. Vamos a ver la imagen. Sí, sí, o sea, la imagen evidentemente es incredulidad, ¿no?, de ver a una persona joven sentada cual reina de 80 años que, o el rey Juan Carlos, ¿no?, que más de una vez, pues ha tenido que estar también sentado por sus problemas con las piernas y demás, por los huesos, por el trozo, no sé qué leches tiene, desde hace muchos años, que lleva 20 años cayéndose, en fin, pues sí que es verdad que ha sido extraño. Es que es un acto muy largo para permanecer, pero claro, si te duelen los pies, tiene un problema que es dolorosísimo, que es como cuando te sale un papiloma en la planta del pie, y es que yo la entiendo, que haya dicho, ya no puedo más, y lo que tiene que hacer es llevar tacones pequeñitos, yo no miro a nadie, pero... Saludos desde aquí a Carmen Lomana, que me sigue a ratos por Instagram, me sigue a ratos por Instagram. O sea, entendemos que sigue el canal. Yo es verdad que llevo muchos años con taconazos, y bueno, ya lo saben, yo, lo que pasa que es verdad que yo me pongo los tacones cuando llego a la tela, luego cuando estoy en mi vida normal, y me habéis visto por los pasillos, siempre voy con zapatillas de deporte, porque muchas horas, es verdad, ya no solo los pies, es que te generan... La rodilla, la espalda, la rodilla, todas las articulaciones, yo llevo normalmente estiletos, los llevaba más altos que yo, porque claro, tiene que conocer también la altura. Pues ese tacón es alto, bien alto, ¿eh? No sé si el máximo son 11, bueno, el máximo me refiero de lo habitual, ¿no? Claro, tú te lo puedes hacer como tú quieras, te lo hacen a mano como tú quieras. 11 centímetros, ¿no? Una becherida, una burrada. Del rey. Bueno, pero cuando se casaron, el viaje de novios, yo recuerdo que iba con zapatos. Vamos a ver la imagen de hoy, porque claro, no sabíamos, después de lo que había ocurrido ayer por la tarde, que cómo iba a presentarse esta mañana en Leticia, y ella ha decidido subirse un tacón, pero lo que se llama un tacón mucho más sensato. Pero es que de verdad, cuando uno está mal, si te tienes que poner un tacón de 3 centímetros, o nada, o nada, o nada, pues ya está. Tiene que haber algo que sea bonito y no tenga por qué ser estilista, en plan, tacón, tacón, sí o sí, ¿no? O sea, si no se puede, no se puede. Si estás mal, estás mal. Es que al final, esto no es algo que tenga cura. Bueno, voy a descansar el pie y se me quita. No, 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 esto es algo que ya te estás atrofiando y no tiene marcha atrás, ¿me explico? Con lo cual, lo único que puede hacer es agravarlo. Y lleva dos años, por lo visto, con esto. O sea, desde el año 2022, lleva con esta dolencia. Es bajito y que es más tendencia. Está mucho más de moda un tacón pequeñito así este año. La verdad que las mujeres para esto es que somos muy sacrificadas, ¿eh? Yo por eso soy de la reina. Os lo he dicho, de verdad. Tenéis que comprar a Manoletina, que se pongan de moda otro tipo de calzado que no alce. Pues lo sentimos, pero lo importante al final es... O bueno, los hay que alzan por debajo, pero que no tiene por qué ir de puntilla. La mujer, ¿no? En fin. Nadie la ha votado. Sí, a mí la ha votado. Yo llevo mucho... Afecta al gemelo, afecta a los dedos del pie, a la circulación. Es que afecta a todo para mal. Me parece que también tiene su estilo y que este sacrificio tremendo de tener que ir subidas a algo que al final nos termina haciendo daño. Pero, Gemma, yo empecé antes... Yo salía de mi casa con tacones y me iba por la noche y volvía con los tacones. Absurdo, porque siempre era la más alta de todas las fiestas. O sea, me he permeado ya subido. Pero, de verdad, lo de la altura es lo de menos. ¿Qué más da medir 4 centímetros más? Y al final se sabe que son... Si están más altas por tacones, no porque lo sea. O sea, es absurdo, ¿no? Y algún día te pones deportiva y la gente dirá... Uy, qué bajita de repente, ¿no? O sea, es que es absurdo, ¿no? Cada uno tiene la estatura que tiene. Hay que aceptarse como uno, ¿eh? Y lo de los tacones es algo que deberían de erradicar, de verdad. De inventar otro tipo de calzado. Y el día que se inventa otro tipo de calzado bonito y cómodo, y no por ello alto, creo que esa persona que lo haga va a triunfar, ¿eh? Y de ahí arriba, a todo el mundo. Pero salvo eso, dolor de espalda. Y entonces, ahora ya me he resistido. Bueno, yo creo que también es la edad, porque yo poco a poco voy repitiendo frases de mi madre. Que poco a poco llevo diciendo, yo es que iba todas horas con tacones, y luego lo fui dejando por hora. Y es cierto, yo iba todas horas con tacones, y ahora llevo pequeñito. Bueno, pues oye, y si voy a una fiesta, a veces lo llevo en el coche y me los pongo en el coche. La pregunta es, ¿esto tiene solución? Claro, esto es lo curioso. Es que lo hemos estado viendo en los últimos dos días, claro. A ver qué solución tiene. Una manera de, bueno, pues intentar calmar este dolor. ¿Os parece si hablamos con el doctor Pedro Luis Ripoll? Él es traumatólogo y es el que nos va a sacar de todas estas dudas que tenemos. A ver qué dice el doctor. Buenos días, doctor. Es lo que tiene. ¿Qué se puede hacer para paliar este dolor? Y qué es realmente lo que tiene Leticia, la reina Leticia. Bueno, la Casa Real no ha comunicado oficialmente nada, así que yo voy a hablar necesariamente... Sí, sí, va a ser prudente. Él va a hablar de, bueno, de esta dolencia de Morton, ¿no? ...sobre el neuroma o neurinoma de Morton. Aquí lo vemos. Es un engrosamiento de un nervio interdigital que normalmente está situado entre el tercer y cuarto dedo y que produce un dolor muy intenso en la zona e irradiado hacia arriba. En otra imagen lo vemos ya de una preparación anatómica. Esto es un neurinoma de Morton. Esto es un corte donde se ven las cabezas metatarsianas y al comprimir produce un dolor francamente difícil de soportar. Pero tanto, doctor, como para... Yo entiendo lo del besamanos porque es larguísimo. 45 minutos y ahí tienes que acabar destrozada porque además es especialmente doloroso, tengo entendido, cuando estás en una posición estática. Pero hasta el punto de que, por ejemplo, para la foto de familia no se pueda levantar un momento para hacerse la foto porque eso también es llamativo, ¿eh? Es que si la ha pillado en un momento álgido donde el dolor está insoportable, lo único que quiere es que te lo corten. La foto se la han hecho todos sentados porque ella no estaba, entiendo, con ánimos de levantarse. Es posible que sí. Es posible que este dolor sea muy intenso. Sobre todo si el zapato es estrecho. Claro, claro. Porque comprime, comprime... Sí, es que de verdad, yo no sé por qué existen ese tipo de zapatos porque es que están hechos... Y además hay mujeres y mujeres porque hay mujeres que tienen el pie un poquito más finito, los hay que tienen los pies más gordos. Y yo esto nunca lo he entendido, sinceramente, de cómo comprimen por delante. Y luego, lo primero... O sea, el primer gesto de mujeres de la familia, ¿no? Que recordaremos todo, ¿no? Es ese momento en el que se llega a casa, se quitan los tacones y lo primero que se hacen es un masajito diciendo... Oh, no, no sé si os habrá pasado, ¿no? Es como... Y bueno, y ver que se te ha quedado el cerco, ¿no? Del zapato lastimoso. Y entonces es un dolor muy agudo. Y como veremos ahora, también en una foto que tenemos, si lleva tacones, porque cualquier persona que lleve tacones, pues mire, esto es un pie normal y tiene un arco, ¿no? ¿Verdad? Que se apoya en las cabezas metataxianas, que a veces también producen muy cerca del neurinoma, y a veces puede producir un dolor que se sume. Esto es un pie normal. Claro. Esto es que vamos a ver... Un pie con tacón. Es que esto... Es que normal. Absolutamente todo sobre el peso del cuerpo. O sea, fijaros, si tú... Eso lo haces tú en un momento para alcanzar algo, no te pones de puntillas, vale. Pero estar así, horas, andando, apoyando tu peso, que bueno, las hay que pesan menos, pero que no obstante, el cuerpo no está preparado, pensado anatómicamente para eso. Imaginaros las mujeres, ¿no? Que sean un poco más obesas y que tengan que soportar aún más kilos, ¿no? Va ahí. ¿Y qué solución tiene, doctor? ¿Qué tipo de tratamiento existe para esta dolencia? ¿Vamos con el tratamiento? Tres. Primero, el tratamiento conservador, con algún tipo de infiltración o incluso algún tipo de frecuencia, de frecuencia para, por así decir, adormecer el nervio. Y sin... Engaña bobo, ¿vale? Voy resumiendo, y sobre todo porque conozco las infiltraciones, engaña bobo. Eso no te cura, simplemente es que te alivia durante un tiempo, pero al final el problema sigue ahí. No se produce resultado, pues se hace una microcirugía para descomprimirlo. Microcirugía que te quita el nervio, con lo cual dejas de sentir esa zona. Esos tres dedos más cercanos, te los dejas de sentir. Con lo cual ya no tienes esa alerta, esa alarma. He puesto el ejemplo de los últimos dos días, que creo que es bastante bueno, el de imaginaros que os duermen las piernas, ¿no? Que os ponen la epidural, os duermen las piernas, y os apalean las piernas, ¿vale? En ese momento no te duele. Puede estar sangrando, da igual, no te duele. Pero mañana te van a doler a reventar. Claro. Y si esto lo añadimos... Quería preguntarle, doctor, perdón. La microcirugía, ¿cuánto tiempo la tendría fuera de la vida pública? ¿Cuánto tiempo de rehabilitación necesitaría? Wow, interesante, la baja. Hablando en términos generales, rehabilitación es poca, porque se hace con anestesia local. Pero tienen que llevar un zapato especial y una serie de cuidados este tipo de enfermos, hablando en términos generales, ya digo. ¿Qué puede oscilar alrededor del mes o mes y medio de una cierta restricción de la actividad? Pero si es tan invalidante, igual debería hacerlo, ¿no? Mes, mes y medio de baja, ¿eh? Tendría que estar arriba en la alticia. Después de ese mes y mes y pico, me imagino que no será recomendable que vuelva a utilizar tacón. Por lo tanto, el día que tome la decisión, a lo mejor de operarse, será ya la decisión de aparcar los tacones, ¿no? Porque a todo eso se añade una metatarsal. Complicado no por nada, sino porque acaba de demostrar que después de lo del otro día se los ha vuelto a poner. Con lo cual, a mí me extraña mucho que, y sobre todo conociendo a la reina Leticia, lo poco que la conocemos desde fuera, como con los cookies que ya es, que vaya a abandonar los tacones. Me cuesta creerlo, ¿eh? Crónica, ¿no? En ambos pies. Efectivamente. Crónica, se puede cronificar. Esto es el hueso que comprime al neurinoma y que produce también un dolor que nosotros llamamos concomitante, que es una zona muy vecina. Lo de ponerse tacones o no, hombre, es como en el hombre la corbana. Es una cosa que opcionalmente, coyunturalmente, se puede poner. Claro, si fuera algo de ponértelo un rato, un día. Pero claro, teniendo el problema que tiene, yo sinceramente, yo que ella ni me lo pondría. A no ser que haya, bueno, tacones pequeñitos de 3 centímetros, un ratito, todo medido. Pero si no, ella tiene que pensar en cuidarse ya, ¿eh? Pero no compare. Pero no duele. Con todo el cariño la corbata. No, no, ha hecho un ejemplo muy absurdo porque, claro, la corbata no duele. No duele, no duele. No, no me refiero a eso. Quiero que se ponga en relación a... Sí, se está refiriendo quizás a eso. Que no es algo que se tenga que poner habitual. Pero es que en ella sí, en ella sí. Ella es una reina. Tiene que ir lo mejor vestida posible. En ella sí es habitual ir a tacones todos los días. Igual que en el rey. Y la corbata, claro. Si se la quita, quedaría muy informal, ¿no? Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. La verdad que, bueno, que un doctor pueda vislumbrar un poco esta enfermedad y cómo se puede detectar. Y cómo se puede mejorar. Pues está bien, pero ya os digo. Está la cosa complicada. Mes, mes y medio tendría de baja incluso. Ojito. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.